ay isaac que te despertó hace rato una rata cala se peleó peleó con un hurón salió vencedor pues no fue cala cala no fue el vencedor el hurón ganó pero bueno no está para saberlo ni yo para contárselos así que no se los voy a contar pero lo que sí les voy a contar es de que tenemos sismo aquí ya tenemos sismo este pero dice es entre oaxaca y veracruz ya está está sintiendo me esperé un ratito porque este realmente estoy ahorita les voy a enseñar que porque estoy ocupado pero ya comencé a sentirse aquí en la ciudad de méxico en este momento ya se está moviendo la ciudad de méxico son las 6 de la tarde con 24 minutos de él aquí estamos domingo 8 de diciembre este aquí ya se empezó a sentir en la ciudad de méxico lo siento yo personalmente lo siento en él en lo siento en los huesos no dios aquí lo estoy sintiendo pero si efectivamente tenemos sismo pero pues perceptible no y sac perceptible aquí en la ciudad de méxico pero ya ya pasó este gente de mis amigos de allá de veracruz mis veracruz si me puedes decir si nos puedes escribir como como lo sentiste y y a ver qué onda este pues ya fue todo realmente fue algo muy ligero estamos a tomar así la foto a ver isaac si gustas volver para la foto ahí está isaac para la foto y bueno si realmente decía que era imperceptible pero pues bueno hay algunas personas de aquí de la ciudad de méxico donde si se sienten esos sismos que estamos haciendo que estamos haciendo estamos estamos haciendo algunos vídeos del de lo del scooter incluso pues aquí está vamos a sacar unos tips de les de que hemos estado encontrando y todo ese rollo así que bueno vamos a ver qué tal nos va no isaac a ver qué tal nos va ya saben un abrazo enorme vamos a continuar viendo a mad hunter que nos encanta ver a mad hunter y pues bueno calita que se te pase el susto pero no realmente si creo que si se dieron los dos si se dieron su si se dieron sus buenos madrazos así que bueno les mandamos un abrazo enorme salud para todos los gatos y los hurones del mundo que se agarran a chingadasos y ya saben hashtag nos vamos a los compras y hasta la próxima chao adiós a los dos a estos dos chao gala chao